Muchas gracias compañero, nosotras vamos a hablar sobre temas importantes relacionados con el país. Comenzamos a nivel nacional con esta noticia. El gobierno ha decidido prorrogar las sesiones ordinarias en el Congreso hasta fin de año. Esta decisión ha sido comunicada el día de ayer, ya ha sido publicada en el boletín oficial mediante el decreto 799 y de esta manera también Gabriela Cherruti, la portavoz del gobierno, ayer salió a contarle a los medios de comunicación precisamente que la decisión se tomó para que todas las fuerzas políticas tengan la posibilidad de poder definir cuáles van a ser sus temarios, tanto hasta fin de año como para el año que viene. Y además tengamos en cuenta lo siguiente, con esta decisión el gobierno también le permite al Congreso que después del 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades, tanto en diputados como en senadores, los nuevos proyectos sean en gran medida tratados precisamente por la nueva conformación del Congreso que va a estar vigente después del 10 de diciembre. De tal forma que con esta decisión tomada hasta el 31 de diciembre se prorrogan las sesiones ordinarias del Congreso aquí en nuestro país. Todo el mundo a laburar básicamente, ahí yo el presidente en el día de ayer. Bueno, tenemos que hablar de lo que presentábamos en el día de ayer, era una de las notas que creíamos que iba a tener una repercusión provincial por la decisión que hubiera tomado el intendente de la capital de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, pero terminó con repercusiones a nivel nacional por parte de absolutamente todos los partidos y sobre todo de uno de los integrantes de la coalición que saliera segunda en las elecciones que se disputaran el día domingo. Luego de renunciar a su banca como senador, ganado en segundo término después del triunfo del oficialismo, que obtuviera dos bancas y la banca que le correspondiera a la oposición, en este caso al macrismo, por parte del senador ahora intendente y no será senador Germán Alfaro, hubo, decía, repercusiones a nivel nacional por parte de su partido y también del resto de los partidos que rechazaron la decisión del intendente de no hacerse cargo de esta banca que le correspondía dentro de los nuevos que estarían asumiendo a partir del 10 de diciembre. Uno de los que impuso su voz fue Paula Modeo, elegida diputada, en segundo término de la lista que comandara Roberto Sánchez, que sí renuncia a su intendencia en Concepción, lo deja al presidente del Consejo Deliberante como intendente a cargo y dijeron directamente que rechazaban de plano la falta de respeto hacia el electorado tucumano por parte del intendente Germán Alfaro. También los medios nacionales se hicieron eco de la decisión de Germán Alfaro y en el caso de Jonathan Biale dijo esto. Vamos a esperar por las declaraciones entonces de las que hablábamos recién, porque todos los medios ayer, escritos, no escritos, radiales, televisivos, por las redes sociales, se rechazó prácticamente en un 100% la decisión tomada por parte de una candidatura testimonial que inclusive había sido materia de discusión durante la campaña, antes de las PASO y después de las PASO hacia las generales, que terminó corroborándose por la decisión última tomada. Lo escuchamos a Jonathan Biale. La gente lo va a votar, yo ya sé a dónde vas, pero el que está mal acá es el tipo este, Alfaro. Por supuesto que está mal. No le importa si se ha penado de alguna manera. No le importa la credibilidad, muchachos. El problema es de la sociedad. Que vota a una persona que sabe que le está mintiendo. Bueno, es que no se ve. Es un problema tremendo. No te la ves hasta que renuncie. Es una salura, te dura una vez. Yo no se lo voy a alcanzar. Pará, pará, algo importante. Él no dijo que no iba a asumir. Él mintió, él mintió. Él mintió. Bueno, es un caballo que pueden votar. Es un mentiroso. No lo conozco, no tengo nada ni personal ni bien ni mal. Pero digo, junto con el cambio de Tucumán, háganse cargo, que tienen un mentiroso que el senador electo no es senador, vuelve a ser intendente de la Catedral. ...las declaraciones directamente de uno por parte declaraciones radiales en el día de ayer de Jonathan Viale, también hacemos alusión a lo que declarara en nuestro programa o a través de la conferencia de prensa que dio el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Jury, en el día de ayer porque uno de los motivos por los cuales Germán Alfaro dice no asumir la senaduría sería que no quiere dejar a cargo la intendencia de un partido que no fue votado para ser el el intendente del Poder Ejecutivo de la Capital Provincial, Fernando Jury, declaró en el día de ayer que en el caso de que se haga cargo de la senaduría como debería corresponder para Germán Alfaro, él no va a ser el intendente de la capital y se llamará a la votación para que se eligiera al sucesor de Germán Alfaro. Un despelote hasta este momento, veremos qué es lo que termina ocurriendo en los próximos días, seguramente van a haber decisiones y determinaciones más concluyentes acerca de, continúa al frente de la intendencia de la capital o se hace cargo del cargo para el que fue electo hace 72 horas. Es así, bueno y por otro lado, el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo estuvo en Buenos Aires tomando algunas decisiones en relación a la mejora en la calidad energética para todos los tucumanos y es así como firmó convenios con el presidente de la nación, Alberto Fernández y con el jefe de gabinete Juan Manzur por una importante suma de dinero de tal forma que podamos tener una mejora en la energía eléctrica aquí en la provincia. Escuchamos sus declaraciones. Hemos firmado un convenio para realizar una estación transformadora nueva en una de las ciudades más importantes del sur de la provincia como es Concepción, donde vamos a beneficiar directamente con esta estación transformadora dando una mayor cantidad de energía y una mejor calidad de energía, es decir, para evitar las bajas de tensiones que por ahí tanto daño hacen a la gente es para la ciudad de Concepción, más de 70.000 habitantes y también para el departamento de Río Chico, la ciudad de Aguilares donde seguramente vamos a beneficiar entre directa e indirectamente casi 200.000 habitantes del sur de la provincia de Tucumán así que la verdad que palabras de agradecimiento para el secretario de energía Darío Martínez y también hemos avanzado en la firma de un convenio que tiene que ver con otro servicio esencial como es la provisión del gas natural. En ese sentido hemos firmado convenio para la provisión de gas natural del interior, de ese interior profundo que está necesitando tanto y que el gobierno de Alberto Fernández acompañado por el jefe de gabinete con un gran esfuerzo hemos firmado un convenio de la provisión de gas natural para el departamento de Trancas, zona de Benjamín Paz, zona de Choromoro y también para San Andrés Cruz Alta y para el sur de la provincia límite con Catamarca para la ciudad de La Cocha. El departamento, no solo la ciudad sino también incluida las comunas rurales de ese departamento. Así que la verdad que son inversiones importantes con servicios esenciales que también vamos a tener la posibilidad los tucumanos de contar gracias a este gobierno federal, gracias a este gobierno que mira al norte, que mira a Tucumán y que nos da la posibilidad a través de la firma de estos convenios de llegar con este tipo de servicio que tanto necesita pero que fundamentalmente tanto valoramos los tucumanos. Y hablando de obras tenemos que hablar de que avanzan los acuerdos en obras de infraestructura para seguridad y vamos a escuchar al ministro de seguridad de la provincia, Eugenio Gamboa y al consejero del Fondo Fiduciario Nacional, Fernando Juridebo. Es un consejero del Fondo Fiduciario de Inversión que es un organismo de préstamos que financia obras públicas en la nación y en la provincia. Seguridad tiene dos obras importantísimas que va a ser financiadas. Por decisión del gobernador en licencia, Juan Manzur, hace aproximadamente tres meses se pidió financiar en esta entidad, en el Fondo Fiduciario que es donde yo estoy dos obras fundamentales para el grupo. Primero, hacer un destacamento de la región de Gendarmería que se va a hacer en unos galpones que están en la marco Avellaneda entre Córdoba y San Juan, ahí es donde están los túneles. Y lo otro, que me asuma muy considerable, es para hacer la alcaidía. Bueno, y me puse al servicio del señor ministro. Encontré la predisposición de trabajar en equipo, que es lo que creo que podemos y debemos hacer hoy con la presencia de Manzur como jefe de gabinete, como Baldo Jaldo que está trabajando en equipo con el gobernador en licencia. Creo que Tucumán está llamada a ser la provincia del norte que podamos recuperar o podamos tener todo aquello que nos quitaron que podamos serlo realidad. Hay muchos más proyectos que no están en el lugar del fondo que yo pertenezco, pero me puse al servicio del señor ministro para gerenciar o para acompañar en todo lo que sea para que los financiamientos lleguen. Bueno, quiero mandarle un saludo grande, enorme a Laura Porben, que está mirando en Villa Carmela junto con toda la familia, mientras me está mandando muchos más saludos a mí la productora del programa. Sí, te está mandando. Bueno, ahora te voy a contar cuáles son los imperdibles...